Por 88.1 FM, adulto joven. Duelta. Adulto joven. Pero qué éxito, yo no sabía que eso era para eso. ¡Ah! No, 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 no. Bueno, 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 ya, seriedad acá. Hoy en las voces de mi mundo vamos entonces a hablar con un locutor de acá de la familia, adulto joven. Él es un experto en gerencia empresarial, me pone nerviosa ese currículo tan amplio y extenso. Es además, oigan bien, abogado, economista, investigador, conferencista, amo de casa también. También, también. Ajá, también amo de casa. Bueno, dueño de un extenso currículum, como les estaba comentando. Ustedes lo escuchan todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en su exitosísimo programa Gerencia para Todos. Bienvenido a Mundo de Eila, Rafael Nieves. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro ping pong de siempre. Muy bien, muy bien. Preparado. Gracias por la invitación. Listo. Aquí vamos. Mira, hay que subirle el micrófono aquí, nada te va a dar una pela, ¿oíste? Conchale. Ajá, nombre completo. Rafael Gustavo Nieves Leáñez. Ajá, ¿cuántos hermanos tienes? Cuatro. Ajá, ¿eres el mayor, menor, Sanduchito? El mayor. El mayor, el mayor. ¿En qué colegio estudiaste? Estudié en varios colegios. Tuve esa... ¿Tienes que arreglar, que arreglar? Esa experiencia. Estuve en el colegio Fray Luis de León, estuve en el Liceo Núñez Ponte, estuve en varios colegios. Lo disfruté mucho, la verdad. ¿Naciste en dónde? En Caracas. ¿Qué día? 11 de febrero. ¿Sabes tu signo del zodíaco? Acuario. Ay, yo no me sé. El mío creo que es escorpión, creo. En noviembre, no me lo sé muy bien. ¿Y el año del horóscopo chino? No tengo la menor idea. Ah, ese sí me lo sé, ese sí me lo sé. Y me queda como anillo al dedo, porque es el cerdito. Está muy bien. Sí. Soy una golosa, lo admito, no tengo nada que esconder. ¿Cuál es tu hobby? Bueno, tengo varios. Uno es, por ejemplo, ir a la Ávila y caminar. Me gusta mucho caminar, no correr, caminar. Ok, o sea, ¿te gusta el trekking? Sí. Ajá. Me gusta ese nombre. ¿Has hecho, has cumplido alguna ruta fuera del país? Sí, cada vez que viajo, procuro conocer la ciudad a la que llego caminando. Entonces, camino largas distancias. Me gusta mucho la ciudad que se puede caminar. Ah, sí. O sea, una ciudad como Caracas, podríamos caminarla si hubiese más seguridad, por cierto. Una ciudad bellísima, pero una ciudad como New York o París, se puede caminar. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Miami, no puedes caminar. Pero la ciudad que se puede caminar, oye, es muy agradable poder hacerlo y conocerla caminando. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿te animarías a hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago? Me encantaría. Ajá. Es cierto que he visto varias películas relativas a ese tema. De verdad que es una experiencia espiritual y física, también importantísima. ¿Estado civil? Casado. Ok, ¿cuántos hijos tiene? Si es que tiene filito. Tengo un hijo. Ajá, ¿de qué edad? Tiene, ya tiene 18 años. Ay, Dios mío, o sea que ya eso estamos en etapas grandes, pues. Sí, sí. La ciudad, muy bien, sí.